palabras, unas palabras llenas de optimismo, llenas de concordia, sobre todo es un mensaje para todas y para todos los venezolanos. Antes de hacerlo, queremos felicitar a nuestro nuevo miembro flamante de la Mesa de Diálogo Nacional, el Gobernador del Estado de Aragua. Ustedes saben que se amplió la Mesa de Diálogo con un representante, un Gobernador de las Fuerzas de la Patria y un Gobernador de la MUD. Por parte del Gobierno Nacional, el Gobernador es Tarek El Aysami, que hoy está cumpliendo años. Queremos insistir en el optimismo, insistir en que el mensaje que de forma permanente ha llevado a Venezuela, a las venezolanas y venezolanos, el presidente Nicolás Maduro de convocatoria al diálogo, incluso en las situaciones más difíciles, incluso en momentos en que podría la agresión y la violencia amenazar la paz de la patria, es el momento preciso para el diálogo, para el encuentro y para la búsqueda de acuerdos y de consensos. Acuerdos que se hacen de forma clara y sin renunciar absolutamente a ninguno de los postulados que nuestro comandante Chávez nos legara, con toda la carga histórica que representa la defensa de nuestra soberanía, de nuestra historia y de nuestro futuro. Queremos también señalar a aquellas venezolanas y venezolanos que aún persisten en el camino de negarse al diálogo, que es un buen momento para que se incorporen a este proceso de diálogo nacional. No queda nada en la violencia, no queda sino tristeza, sino angustia, sino desolación. No queda nada de el grito intespectivo que luego no puede ser sostenido porque incluso renuncia a la propia condición como seres humanos que todos tenemos. Nuestra condición cultural y de humanos nos obliga a lo que hemos hecho estos dos días. A la discusión franca, en un clima de concordia, en un clima de reflexión profunda para poder lograr los acuerdos que hoy fortalecen el diálogo nacional, que hoy construyen más aún ese camino. El Papa Francisco había hablado de que el diálogo era un proceso y que la mitad del camino se había recorrido solamente con la instalación de la mesa de diálogo. Es verdad y hay que decirlo que en este proceso hoy está más fortalecido que nunca la posibilidad del diálogo entre el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moro y la oposición venezolana. Nosotros nos hemos comprometido en los puntos que allí se han establecido. Así también lo ha hecho la oposición venezolana. Vamos a mantener las mesas temáticas de una forma más coordinada desde el punto de vista de las reuniones y más formal. Se va a instalar una comisión de seguimiento de las mesas temáticas y de los acuerdos del diálogo que va a estar presidida, coordinada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Por parte de la oposición estará a cargo Luis Aquiles Moreno y por parte del gobierno bolivariano Jorge Rodríguez Zapatero. La próxima reunión plenaria a solicitud hecha por los acompañantes, sobre todo por parte de nuestro monseñor Chely, será el próximo día 6 de diciembre de Aztán. Un gran abrazo e insistimos en desearles una feliz Navidad.